¡Ay! Te dije, ¿tú le hiciste una golpea a Baima y a Roby la baticueva? No, a Baima fue que le entré a tu vaso y a este le cuento yo a Roby en la cabeza. ¿Y qué fue lo que pasó con Superman? Él te dijo que te iba a meter la mano, que fue fresco. Oye, lo que hicimos es maravilla. Yo me casé con Gastúbela. ¡Prepárate, oye el nombre de Gastúbela! ¿Y la linterna verde? ¿Qué pasó con la linterna verde? Te va a entrar trompando también. Oye, háblame de Superman. ¿Qué es lo que está pasando con Superman contigo? Pero yo soy Superman, varón. Yo no soy jefe de la Liga de la Justicia. ¿Y por qué Baima dice que es jefe? ¿Eh? ¿Por qué Baima dice que es jefe? Que me quieren sacarme todas las mujeres. Y también me quieren sacarme de la Liga de la Justicia. ¿Por qué es eso que tú estás hueliendo? Esto. Vamos a probar conmigo. No, no, no. Pero él dijo que ese es tu vaso que tú le diste. Dije que no hizo nada, que se va a poner para ti ahora. Pero tú te llevaré. Llévate de mí que yo sé que sé. Pero es que no. La gente lo conoce a él más que tú. ¿Eh? La gente lo conoce a él más que a ti. Que está fuerte. Esto es gasolina. Ya. Ya. Háblame de Baima. ¿Qué tú vas a hacer con Baima? ¿Qué tú piensas hacer con él? No. Ya, cállate. Ya, 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 ya. Cuidado, cuidado. Mira Baima, que anda bien ahí. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya me lo quitan esto. Y ahí que ya que tengo problemas toditos aquí. Nos matamos toditos. Oye, pero oye. Aquí entre nosotros. Aquí entre nosotros es lo que está pasando con Baima y contigo. Eh. Y Robin. Pero tú no entiendes, muchachos. Me cogían la mujer. Se buzlan de mí. Me quedan hasta que le diga la justicia. Por hablando de todo. ¿Quién es jefe? Por fin. ¿Quién es jefe? Espérate, espérate. Hablando de todo. Tú no sabes que... Hablo en Chimaduro. Hablo en Chimaduro. Dame tu receta. Espérate. Si, siéntate, siéntate. Siéntate. Pero tienes que hablar en Chimaduro. Que ruido. Pero tú me metes la nota. También me las quieres tumbar en la nota. Que hable el paso. Si no puedo hablar. Y dime. Me vas a jugar ahora. Pero es que te lo escuchas a Baima. Te lo escuchas a Baima. Eso es entre nosotros. Pero escúchame. Tú no quieres que te ayudemos a buscarlo. Pero ya me hable. Tú todavía no te me das un toque. Dos toques. Tres toques. Esto es cuarto. Oíste. deja que el presente suena la cámara no deja ver el presente calidad todo el tiempo no, calidad todo el tiempo no, espérate calidad todo el tiempo iba a ese lobo ya esto es la cosa mirame, mirame que tu piensas hacer con barba me dijo que te iba de una galleta que te iba de una galleta y se la contaba y sepa como yo me voy a decir ella tiene mi inteligencia que tu ella filmó más películas que tu oye, no me tire gancho yo se como le voy a caer cuando yo me caje oye, la gente lo admira oye, lo que te voy a decir, yo estoy preparado yo tengo que ir aquí y aquí, me están enseñando a hacer bombas tu vas a ver cuando exploten y se van volando todo eso es mentira, hay que ir aquí oye, por que me te metí una mierda, él me está haciendo hablar no, no, no él no te lleve de él, no tiene que tener un cuchillo oye, oye, oye pero no me arropen, pues déjame ver y por encima donde vienen oye, la verdad no la arropen, no la arropen no la arropen aquí hablando con el enemigo de superman y va el problema, va para dejo esta vaina oye, dime esto está que ya se bebe y se huele es que esta vaina ya cuándo ya 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 jajaja toma tu corazón conmigo todo lo rápido, pero cuánto tamaño no se ve ay ya Dile adiós, dile adiós a la cámara ahora, dile adiós a la cámara, un mensaje, un mensaje un mensaje a los poques, un saludo a los poques, ya no me foquen, no me foquen más venga otra vez, otra vez mon, otra vez que esto es lo duro, tú no le vas mon dime ahora que usted te me diga ahí ¿Quieres hablar con Superman?